Voy imaginando tu piel con la liga Y voy llenando mis noches vacías Borrando daños de mi soledad Y así me veré tu cuerpo platado de luna Y en cada mes atraparé mi locura por ti ¿Cómo suena esta canción? Ponga para arriba, dice Cuento las horas en que tú besas En a mis brazos que no puedo más Será que algún día ven a ver Dime que tú me amas Caminé, que estoy desesperado Que sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer, tu cuerpo de en pie Ya ves que soy un loco enamorado De tu pie que a mí Ven, que la muerte de tu amiga Sabes muy bien Que pronto serás mía El tiempo se nos va En que mi corazón no puedo más No olvido tu querer, tu cuerpo de en pie No olvido tu querer, tu cuerpo de en pie Pero en la comida sabes, miraré Que pronto serás mía El tiempo se nos va Y nunca volverá En que mi corazón no puedo más Y nunca volverá